Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Blitzwing Leader Class Y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Blitzwing Precisamente su modo alterno aéreo que es un jet de combate Vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver que... Acá podemos verlo nuevamente en su modo aéreo Solamente que lo que es parte de su modo alterno terrestre, o sea el modo tanque Se puede usar como base de lanzamiento Bueno, y acá podemos ver a Blitzwing en pleno proceso de transformación a modo robot Bueno, y acá podemos ver a Blitzwing en su modo robot precisamente haciendo una pose de batalla Bueno, y acá podemos verlo también en proceso de transformación Bueno, y acá podemos verlo también en proceso de transformación Bueno, y acá podemos ver su segundo modo alterno El cual es un tanque Prisamente y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao